Ciudadanos de las zonas habitacionales del norponente de Playa del Carmen ven con buenos ojos las acciones de regularización del ayuntamiento a las tiendas de conveniencia, oxos y extras en sus diferentes ubicaciones a lo largo del municipio, pero exigieron que estas medidas sean parejas para todos los establecimientos que no cuenten con su documentación en regla. Todo lo que está fuera de la ley debe ser sancionado. Creo que es compromiso de un ciudadano, compromiso civil más que nada, y más ellos que tienen cadenas comerciales. Pues estar al día con todos sus pagos, si efectivamente clausuraron muchos negocios, muchos oxos, pues si no han cumplido con la documentación requerida por el municipio, pues tienen que acatar las disposiciones que el mismo municipio disponga. Pues yo creo que es bueno que cierren ya que no tienen los permisos apropiados, pero sí, la verdad, sí nos hizo mucha falta en estos días estos oxos y extras. Cabe destacar que los vecinos de los fraccionamientos recorridos por las cámaras y micrófonos de notivisión recalcaron la importancia de que la autoridad municipal no permita que en el futuro próximo comiencen a operar nuevos comercios y negocios sin tener sus permisos al corriente antes de abrir sus puertas al público. Es una buena opción, ¿no? Tomaron una buena decisión en supervisar, en ser más estrictos, en que se lleve las reglas del juego como deben de ser. Mi único detalle o mi única duda es que si va a ser parejo para todos, ¿no? Si nos ponemos a investigar, pues existen muchísimos negocios más que tienen malos manejos, porque son dueños algunas personas, pues no existe igualdad. Entonces, digo, para ser una cultura demócrata, pues deberíamos ser parejos todos, ¿no? Yo creo que si de verdad se están saliendo de las normas establecidas, pues lo más lógico, ¿verdad?, es que lo hagan de manera correcta, legalizado, con toda la documentación. De alguna manera, bueno, a nosotros el usuario nos, ahora sí que nos recorta la posibilidad de llegar a una esquina y poder comprar, ¿no?, cuando tenemos una urgencia o algo. Pero bueno, todo debe de ser bajo regla.